hola qué tal soy a ser de spice and art y aparte de las bromas y lo que me gusta pasármelo bien como buen geminiano también te ofrezco desde aquí en este canal spice and art todo el contenido de lo que yo voy avanzando de manera personal y de manera colectiva en avances que tienen que ver con nuestra consciencia con nuestro sistema familiar con la astrología con la terapia transpersonal con la terapia transgeneracional y con tantas otras cosas como la metafísica chini china metafísica chínica metafísica china como pues también la cabalá como tantas herramientas que pasan por nuestras vidas y que están a nuestro alcance la mayoría de veces de una manera gratuita la mayoría o la mayoría de veces una manera fácil entonces podemos acceder a tantas y tantas cosas este es mi espacio donde yo trabajo donde estudio donde medito y aquí tenéis algunas de las metáforas visuales algunos títulos algunas cosas que yo he ido haciendo y que me gusta muchísimo tengo 57 años y sigo estudiando estoy haciendo este este tiktok de tres minutos un poquito más largo porque quiero comentaros que mañana voy a grabar un zoom voy a grabar para mi canal de youtube spice and art que me encantaría que os suscribierais ya sabéis que siempre ayuda tener más suscriptores para que alcance a más personas entonces voy a grabar un zoom nada menos con ana maría oliva ana maría oliva es biomédica es especialista en bioenergética es una mujer que trabaja con ese ciencia con consciencia es de las primeras personas que ha trabajado en español niveles muy profundos de la ciencia de la neurociencia de una manera fácil de una manera amorosa encontrar ese ese matrimonio entre la ciencia y la salud de una manera amorosa no es fácil y ella es pionera en este tema estoy encantado de que me haya dicho que sí a este encuentro y que yo pueda grabar con una personalidad para mí tan importante como ana maría oliva habrá momentos seguramente que van a generar controversia pero amo la controversia en este tiktok que me he reído alguna vez poniendo ese esa vocecita me encanta caerte mal amo la controversia entonces vamos a promover un poquito más de controversia y espero que te guste y espero que disfrutes como lo voy a hacer yo estaremos aquí mañana no 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 no